Estamos de regreso con más información, gracias por continuar en sintonía de TN23. Nos enlazamos con Karen Juárez hasta el Congreso de la República, ya que para el próximo martes al mediodía están convocados los diputados a una sesión solemne para homenajear a los atletas que nos representaron en París 2024. Karen Juárez con la información. Adelante, buenos días. Gracias y buenos días en Estudios Centrales. Efectivamente, el Pleno del Congreso de la República se reunirá este martes a las 12 del mediodía en una sesión solemne en donde se busca condecorar a los atletas que representaron a Guatemala durante los Juegos Olímpicos París 2024. Por supuesto, en este caso, condecorar a los atletas y también a los medallistas olímpicos en este caso, Adrián Arruano y Jean-Pierre Brol, quienes estarán recibiendo la Orden Nacional del Soberano Congreso. En el caso de Adrián Arruano, ya estarán recibiendo el grado de Gran Collar y en el caso de Jean-Pierre Brol, el grado de Gran Caballero. Estos reconocimientos se estarán haciendo por parte del Congreso de la República para reconocer esta labor que ellos realizaron en los Juegos Olímpicos 2024 al representar a Guatemala y sobre todo por las medallas que han traído al país. Adrián Arruano, la medalla de oro y Jean-Pierre Brol, la medalla de bronce. Así es que ya el Pleno del Congreso de la República se ha oficializado esta sesión solemne para el próximo martes a las 12 horas y posterior a ello también habrá una sesión ordinaria a partir de las 14 horas para conocer de más temas de agenda. Pero de momento pues ellos ya han asignado esta sesión solemne para poder reconocer a los atletas guatemaltecos. Con esa información, regreso a Estudios Centrales.